Parranda, parranda, parranda más fuera, en las navidades se oye donde quiera. Parranda, parranda, parranda más fuera, en las navidades se oye donde quiera. Que toquen el cuatro guitarra, maraca, babuela, tambora, currukua y charrasca. Parranda, parranda, parranda más fuera, en las navidades se oye donde quiera. Parranda, 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 pas fuera En las navidades oye donde quiera Suena la parranda, suena el parrandón Brinda las hallacas y el pan de jamón Suena la parranda, suena el parrandón Brinda las hallacas y el pan de jamón Parranda, 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 pas fuera En las navidades oye donde quiera Parranda, parranda, parranda pascuera, en la Navidad destruye donde quiera. Mi papá y mamita, aguas los hermanos, en la noche buena cantando aguinaldos. Mi papá y mamita, aguas los hermanos, en la noche buena cantando aguinaldos. Parranda, parranda, parranda pascuera, en la Navidad destruye donde quiera. Parranda, parranda, parranda pascuera, en la Navidad destruye donde quiera. A mis amiguitos escriban el niño, pidiendo regalos, amor y cariño. A mis amiguitos escriban el niño, pidiendo regalos, amor y cariño. Parranda, parranda, parranda pascuera, en la Navidad destruye donde quiera. Parranda, parranda, parranda pascuera, en la Navidad destruye donde quiera. Con esa parranda voy por Margarita, adorando al niño y a mi virgencita. Parranda, 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 parranda pascuera, en la Navidad destruye donde quiera. Parranda, parranda, parranda pascuera, en la Navidad destruye donde quiera.